Esto es el 2 de febrero, el primero, perdón. Si no pudieron ingresar hasta el 6, porque se tiene que hacer toda la descarga de todos los casos. Entonces, el día 6 se hará esta revisión. 4. Los alumnos que provienen de los siguientes supuestos y no se les generó cita de inscripción, mandarán correo electrónico el día 30 de enero. A. B. Baja temporal. 30 de enero del 2024. Baja temporal. B. Que se reinscriben con dictamen vigente, que son irregulares, pero son esos casos. Esos dos tipos de alumnos tendrán que mandar correo electrónico el semestre novi10.nmh.mx. El asunto es reinscripción. El cuerpo de mensaje tiene que tener los siguientes datos completos. Nombre, boleta, carrera, materias rebobadas, número telefónico y correo electrónico. Nota importante. Alumnos que se regularizaron acreditando unidades de aprendizaje a punto de desfase con los exámenes a título de suficiencia. Si la calificación del examen ya se encuentra capturada en el SAES, se debe enviar por correo para el 6 de febrero del 2024. El horario para enviar el correo es de 9 a 14 horas. De no reportarlo en el horario mencionado es responsabilidad del alumno y no se puede respetar el promedio. Cinco, todos los grupos tienen cupo límite. Los alumnos no, tiene cupo límite de los alumnos. No habrá sobrecupos. Se debe respetar los grupos regionalizados. En esto solamente deben de elegir para quienes cursen todo el grupo completo. Esto se menciona porque como ya son de décimo, los grupos no deben de pasar de 15 alumnos porque así no lo norman los hospitales. Vale, entonces a veces ellos piden un sobrecupo pero ya los hospitales no nos aceptan porque sus capacidades son pocas. Los espacios. Los espacios son de esos. Entonces casi todos los grupos son de 15 a máximo 16 alumnos. Inicio de clases, 6 de febrero del 2024. Precisiones del décimo semestre. Hospitales regionalizados. Los grupos que se mencionaron a continuación son hospitales regionalizados en los que se deben inscribir todas las materias. Revisar con el área de clínicas. Ahorita los hospitales regionalizados como están terminando de cargar en el SAES, no me los pudieron porque yo solamente puedo ver hasta que me los cargan en el SAES. Entonces se puso ahí que hay que revisar con el área de clínicas. En cuanto lo tengamos, sí se anexará la convocatoria. ¿Vale? Sujeto a cambios por sedes hospitalarias. También se puso ahí por cualquier situación que se esté previniendo. Las inscripciones de optativas. Viene el cuadrito de las inscripciones de optativas. HM11 es el desarrollo de habilidades docentes. Con el doctor Luna. De 12 a 14 horas. En el HM11 igual sexualidad humana. Con la doctora Torres Baena. Igual jueves. Que tienen cuatro opciones para optativas de décimo porque luego no han cursado optativas. Y en décimo piensan que ya no existen. Entonces les quieren meter de noveno, de octavo. Y pues luego eso les genera problemas porque ellos terminan antes. Entonces tienen que acreditar la unidad. Ajá, si inscriben el noveno, tienen que acreditarlo en primer y segundo para que no les genere un problema de no inscripción, sobre todo a su interna. Me hace una duda ahí. Si un alumno ya va a pasar a décimo y no pudo, ¿por qué se conteste? En estas opciones tiene cuatro optativas para inscribirlos. Ya, sin ningún problema. O sea, sí puede inscribir de uno o dos periodos antes. O sea, puede inscribirlo hasta las de octavo. Pero él debe de saber que su semestre se acaba antes y tiene primer y segundo parcial para acreditar la materia. Tiene que cumplir 18 puntos para por lo menos tener un 6, promediar con 6, para que se le tome como acreditada. Y no tenga problemas para irse a su interna. Porque si no la aprueba en el primer y segundo parcial, es como si estuviera reprobada y no se le toma en cuenta. Una materia reprobada no puede accesar a la convocatoria de interna. Pero sí, tiene cuatro opciones. Príncipes de administración, educación para la cultura y la salud, sexualidad humana, desarrollo de las habilidades docentes. Y estar en diferentes días. Está en martes, jueves y sábados. Entonces tienen opciones. El proceso de registro de aplicativas en la fecha de reinscripción, el 1 de febrero del 2024, se realizará mediante formulario de Google. Un preregistro. Deberán seleccionar solamente la o las materias de su preferencia. Y solamente se pueden cursar aplicativas del último semestre. Se verán reflejadas en sus sites. Las aplicativas se verán reflejadas a más tarde, el 2 de febrero del 2024. Viene el enlace de forms. Si no aparece la materia aplicativa en SAES, debe enviar correo electrónico a preguntar a la situación de correo semestre 9 y 10.nmh.ipn.mx con datos completos del interesado o interesada. Es importante, se les recuerda que se deben cursar dos materias optativas del ciclo básico, de segundo a quinto, y dos materias clínicas, del sexto a décimo, para poder elegir plaza de internado en médico de pregreso. Y esa es toda la convocatoria. Si tienen alguna acotación, o algo que quieran que yo incluya, o alguna observación, como hemos hecho antes, la puedo hacer. Doctora, ¿no mencionaste que la optativa del décimo año está en el ciclo de administración? Sí. ¿Qué es la? ¿Principios de administración? Ah, una disculpa. ¿Cómo está? Perdón. Súper, maestra, además son cuatro partidas que tienen en el alumno que cursa. Sí, dos en el ciclo básico y dos en el ciclo clínico. Y oye que también, porque luego a veces llegan a décimo y andan atorando esas materias. Sí, de hecho sí ha habido situación. El reglamento no les permite irse al internado si no han cursado, pero sí les permite avanzar. Como son materias no cursadas y no reprobadas, he tenido alumnos que han llegado a décimo sin cursar una sola optativa y que no se pueden ir al internado. Pero ha sido decisión a veces hasta que lo han dejado. Ese es el caso que te comentaba, perdón. Sí, eso lo... De un alumno que se me acercó, me decía, tengo esta situación, no he podido cursar ninguna, y ya voy para décimo. Ya lo orientamos. Ya le dijimos que lo puede cursar ahorita, volverse regular, regularizar su situación de cursar sus cuatro optativas que no ha cursado, o cursar décimo y sus dos optativas clínicas, pero aún así no se va a poder ir al internado. Después va a tener que cursar sus dos básicas. Si se va al internado así, después va a tener que hacer otro trámite que le hagan validación de toda su carrera y un dictamen. Entonces, no tiene que llegar a eso. ¿Oye que va a haber sabatinas también? Sí, hay una sabatina nada más. Para orientarnos también nosotros, ¿no? Sí, de hecho cuando llegan, que llegan ahí a atención a ventanilla o llegan a pasar, y son optativas que están como muy saturadas, se les dice las que están como en ceros o tienen dos inscritos, esas opciones, porque a veces les gusta mucho una, pero ya no hay cupo. Va a tener que tomar la que tenga abierta. Exacto. Una pregunta más, bueno, 20-24 el semestre. 20-24-2. ¿Por qué el 2? ¿No sería 1? Porque vamos adelantados siempre un semestre. Se trabaja así. Ah, ya, gracias. Hoy es el 20-24-2, el anterior fue 20-24-1. Siempre vamos uno antes. Entonces, por principio de año, pues vamos con uno. Sí, es una pregunta. También quería aclarar en ese punto de las optativas que desarrollo de habilidades docentes solo se ofrecen décimo. Así es. Para que también luego nos digan, es que ya la llevé, no puedo llevar esa. Esa no la pudieron haber llevado antes. Y tienen esa opción para que se puedan cumplir con sus dos optativas. Sí, de hecho se busca que sean optativas que, como ya es décimo, no tengan problema de acreditar. Bueno, sí se les gusta. Sí, es católico. Sí, ese por ejemplo que dijera, es que me oferta sexualidad, pero yo ya la llevé. Bueno, pues sí, pero desarrollo no la pudiste haber llevado. Esa sí la puedes tomar. Y casi todas son vespertinas. Tienen un ensagado para que no se les empalme con sus horarios hospitalares. Pero igual, les digo, sí se les da, si ya van en desfase o situación de ese tipo, se les... Pero en una situación crítica que no haya tomado y en desfase, ¿tiene que perder un semestre, entre comillas? Entre comillas. Se tendría que revisar su situación, sacar su carta y revisar su situación en específico para poderle ofertar alguna solución. O darle una... Sí, digo, no se puede generalizar porque hay que revisar su trayectoria escolar. Yo más quiero agregar algo en el que hagan el comunicado los consejeros y hacer hincapié sobre cuáles son las características de un hospital regionalizado. Ya que en el SAES no nos permite hacer la modificación, ¿no? No hubo el empalme. Normalmente los regionalizados es que están los chicos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero por la carga que aparece en sistema no me permite recorrerlo hasta las 3 de la tarde. Entonces, para que tomen en consideración eso, porque siempre ha sido como importante, ¿no? Para ellos. En esta convocatoria no se está anexando los costos ni el número de cuenta de la reinscripción, pero se les hará llegar a la brevedad, ¿vale? En cuanto lo tengamos. Listo. ¿Sí se lo puede escribir a través de aplicación de YouTube o no? ¿Por los tiempos? ¿La aplicación qué? ¿La del IPN? ¿Por los tiempos no? Por los tiempos, ¿no? Ok. Ok. ¿Alguna, nada? ¿Otro comentario o observación? Bueno, si no hay alguna más, les pido que sí, podemos votar para la... ¿Se manifiestan de favor? Estamos de acuerdo. ¿Queda por unanimidad, Flore? Por unanimidad, ¿no? Se aprueba. Bueno, por unanimidad se aprueba la revisión y aprobación de la convocatoria, perdón. Pregunto número 2, vamos a... Es referente a la validación de los trabajos de la Comisión de Honor. Bueno. En la Comisión de Honor, el día de ayer sesionó por un caso de una situación de venta de exámenes. De hecho, ya habíamos platicado de esta situación. Este caso se ha estado trabajando conforme se ha estado llegando la información. Entonces, es una denuncia de venta de exámenes, de dos exámenes en específico, de la materia de epidemiología y de farmacología. La comisión ya hizo la revisión del caso, se revisó la trayectoria escolar de la persona que resultó como responsable. Y llegó la determinación, créanme que fueron casi cuatro horas de la revisión y de la situación de todo esto. Y concluyeron... La comisión concluyó en darle la sanción de un reporte escrito a su expediente. Se revisó la trayectoria escolar. Les repito, se revisó la situación del panorama y todavía no concluye. O sea, falta ahora las personas que compraron el exámenes. Entonces, las condiciones en las que se llevó la venta y cómo llegaba a manos de esta persona el exámenes y todo esto. Venta de este documento por alumnos. O un alumno. Sí, es una alumna. Una alumna. Que no, como ahora ya se transmite, no puedo evidenciar el nombre por situaciones de privacidad. De todos modos está el acta y está la revisión que cualquiera puede solicitar y acudir a ella. Bueno, cualquiera de todos se puede. Para que revise qué es lo que nosotros pusimos en la situación, en la revisión. Estuvo la mayoría de la comisión. De hecho, estuvo asesorándonos el licenciado Raimundo. Y, pues, la conclusión y la sanción es un reporte a su expediente de manera por escrito. De hecho, la persona tiene promedio, muy buen promedio. Entonces, ya no se va a titular por promedio. Entonces, perdió esa... No, perdió esa oportunidad. Perdió esa oportunidad. De hecho, si me permite, doctora, yo para comentar, la alumna es buena alumna. De hecho, no solo vendió el examen, vendió también tablas y trabajos, materiales que ya hace. Entonces, realmente tiene problemas económicos muy graves. Llegó con muy buena actitud, no hay dolo. Realmente, pues, es una necesidad que tenía ella. De hecho, incluso, si me permite, doctora. Ah, sí, a mí se me pasó. ¿Sí puedes comentar? Este, la alumna, o sea, hizo conciencia y ella ofreció. Nosotros no le hicimos, más bien, de la literatura, ella ofreció pedirles disculpas a los maestros de manera pública. No queremos que sea pública, porque si no se va a exponer. Pero ella ofreció pedir una disculpa a sus maestros. Es la misma, ella ofertó los dos exámenes a dos clínicas de farma y de inocencia. Entonces, aparte de su sanción al expediente de que ella no se pueda titular por promedio, vamos a citar a los maestros y ella les va a ofrecer una disculpa y va a explicar por qué hizo la cita. O sea, son del mismo semestre las materias. Sí. No tiene antecedentes, solo tuvo una circunstancia apremiante. Y pues, eso fue lobo. Pero, ¿cómo se llega? Siempre cuidamos que los alumnos no llegan a nuestros exámenes, ¿no? O sea, fue digital, ¿verdad, Néstor? O sea, lo tuvo una foto o sí. Sí, nosotros tuvimos problemas mucho cuando era todo por este... Escribe. No, porque la pandemia nos tomaban fotografías de los exámenes. Y tuvimos que cambiar la... Y nunca pensamos... Como maestros, nunca pensamos que nos iban a tomar fotografías de las evaluaciones en la computadora. Pero al ratito les iba mucho mejor. Entonces vimos que estaban todos copiando y a lo mejor estaban hasta vendiendo en esa época. Bueno, a ver, perdón, no es que ella haya tomado la foto del examen, que eso es lo que ella vendía. Ella, les digo que es una alumna muy delicada, aparte de que hacía el examen y saliendo del examen tienen fresco las preguntas. O sea, ella retomaba y tomaba, decía a ella, para que yo pudiera seguir repasando. O sea, es su forma de estudio. Sí, sí. Estudio. Y cuando veo la necesidad... He visto que es muy frecuente que cuando salen del examen se juntan y hacen preguntas. Sí, no, sí. Se juntan y los alumnos hacen preguntas de lo que hay. O sea, ella fue sola. Sí. Es que es su forma de trabajo. Y entonces en esta situación, la primera te dijo, bueno, pues tengo esta opción de asignaturas que tienen, pues alguna circunstancia. Difíciles. Yo creo que tienes una... No hay dolo. Es un genio. No genio, pero sí se dedica. Sí, doctor. He hecho la niña, ayer se comunicó conmigo y tuvimos la opción de que pudieran dar asesoría después para conseguir como que eso fue impresionista. Y está 100% dispuesta a hacer eso. Pero no está como que la conexión con la escuela. Estaba como mal dirigida. O sea, tuvo una necesidad, familias. Fuerte. Este... Que sí acreditó. De hecho, sí acreditó. Pero nos dimos cuenta que tenía como posibilidad de apoyar a la comunidad, ¿no? Entonces, todo eso que hacía, las tablas que hacía, digo, mira, hay una forma... ¿A qué resumen eso? Sí. Este, acercarse al área de tutorías. Eso se sube a una... De alguna manera se le dirigió, ¿no? Al área porque sí, este... Pues, como viene en el reglamento, o sea, se revisó su trayectoria escolar, si tuviera antecedentes, y por eso llegamos a esa visión. Si necesita una sanción, realmente no debió de haber hecho y está consciente, pues la sanción es una amonestación a su expediente de manera escrita. Y la disculpa por los docentes. Entonces, eso fue lo que concluyó la comisión de honor, y ese es el caso que se revisó. De hecho, este caso todavía tiene otras situaciones. Este... Se revisó antes de que se acabó el semestre, porque una de las sanciones es la bajada del semestre, y si seguíamos esperando, pues ahí ya no íbamos a poder avanzar con ella, ¿no? Se iba a quedar así. Entonces, este... Viene ahora el trabajo de la comisión con la parte de quiénes comprobaron el examen. Entonces, ya se repite el examen por el auditorio, a los grupos involucrados. Eso fue la primera parte, de manera inmediata. Ahorita con la persona ya se localizó, se entrevistó, se le dio su derecho a réplica, ¿no? Como lo marca la normativa. Y, este, se revisaron todo lo que marca también el reglamento interno. Y, este, la sanción a la que se llevó es esto. Entonces, si es... Ah, ajá. Bueno, nada más una. Esa cosa es importante lo que dice la comisión, porque una necesidad y hay que apoyarla también, porque es un buen elemento. Ahora la pregunta es, ¿los que le compraron, ¿le compraron por ayudarla? ¿O le compraron por perreír? Por ayudarse. Por ayudarse. Por ayudarse. Aprovecharon el video. Ahí sí hay dolores. Una gelatina. Sí. ¿Ole harán para hacer un celular? Sí, pero sí, sí hay más dolor de la parte. Ya se verá No se puede generalizar Se tiene que ver cada caso Y se tiene que identificar Porque solo se tienen Algunas evidencias A mí me gustaría Porque obviamente ella Cuando difunde Esa circunstancia Difunde lo que tiene No le dice apóyame porque tengo ese problema Que no sé qué Tiene que quedar muy claro eso Porque como estamos continuando con los que compraron Pues no vaya siendo que alguno quiera Utilizar esas estrategias Porque no cabe No fue el caso No hizo el anuncio de Ayúdame tengo ese problema Yo creo que eso no hay que considerarlo Vuelta de uja Ustedes que la conocen ¿Puerto no la conocimos? No, no la conocimos La conocimos ahí Bueno entonces Si se manifiestan Con los trabajos de la comisión Si están ¿Quién está de acuerdo? ¿Alguien que esté en contra? ¿O se abstiene de...? ¿Entonces se acuerdan a la verdad? No, no, no Todo con unanimidad se aprueba Bueno Entonces no más Quiere como un extrañamiento ¿Cómo se llama la atención? El primero La primera sanción Para que marque el reglamento Es un apercibimiento Que es un extrañamiento La segunda Es una sanción Que va directo a su expediente De manera escrita Entonces La minuta va a su expediente Ahí Esa minuta también Hace que no les den Carta de buena conducta Y el no derecho Y el no derecho Ahorita tiene por medio Para que se haga por medio Se puede formar Ya Va a tener que hacer Examen O tal por otra Ya no se le puede Indultar en algún momento No No ¿Ella puede apelar? Apelar De hecho Se le explicó Sus derechos Y Tiene cinco días A partir de que Ustedes Como consejo Se le va a hacer Su notificación Por escrito Y tiene cinco días Para apelar La resolución del consejo Pero ya no seríamos nosotros Sería en la licencia Quien tendría que revisar el caso También me gustaría Es que Trata uno de ser Lo más Correcto No sé cómo es la palabra Porque también entiendo Que tenía una situación Muy particular Pero al final Hay un acto indebido Y no puede Que la que Ah sí No pasó nada Porque se generan precedentes Para que subieran Otras circunstancias Por eso sí tiene que haber Alcita correcta Esa fue la decisión Yo creo que Lo mejor Como consejeros Y los que somos De la academia Como que Hay que darles En general A los estudiantes Que cuando tengan Una situación Subicada Pues se dirijan Pues para ver La forma De cómo apoyarlos Que no tengan Que hacer esas cosas Llegar a esas instancias Porque es lo que yo Pito Igual ustedes Como consejeros A los estudiantes Pues que Se hace el que no Al profesor O a su tutor Al que Tenga A mi confianza Para ver esas situaciones Pero esa no está Sí, se aprobó Por unanimidad Bueno, pues pasaríamos Al punto 3 Es el calendario De entrega De documentos Y sesiones De la comisión De las situaciones Con las Las situaciones Sí, la vez anterior Yo les traje El calendario Que iba a sesionar La comisión Ahora es La entrega Pero de documentos Y de las Que coinciden Con la fecha De nuestras sesiones Entonces Las voy a leer Para que si tienen Alguna situación Estas fechas La verdad Las sugiere Gestión escolar Porque coinciden Con los trámites De los alumnos Para que se vean Ellos Beneficiados O beneficiados Si es que sale Su dictamen Positivo Para entregar Documentos Entonces Se hace la propuesta De calendario Para la comisión De expresión escolar Para su análisis De aprobación Para poder realizar La gestión pertinente Para la elaboración De convocatorios Y publicación Por los medios Oficiales Las fechas Límites De restricciones De documentos Y fechas De sesiones Para el periodo 24-2 Y 25-1 Que este semestre Y el que sigue Son las siguientes Sesión 1 La fecha de límite De entrega De solicitudes Será el 8 de febrero Entonces Para que la apunten Chicos 8 de febrero Y la sesión Es el 13 de febrero Entonces Nosotros Tenemos el 8 de febrero Para recibir solicitudes De los alumnos Y sesionaríamos El 13 de febrero Como ya está Como ya está Protamado La siguiente fecha Es El El 17 de mayo Y la fecha De sesión Sería el 22 de mayo No Es un fecha Límite De entrega De solicitudes Para la comisión De situación Escolar Que la mayoría De solicitudes Son De dictámenes 17 de mayo La fecha De la sesión De la comisión Es el 22 de mayo Sí Yo se los Pero igual Les puedo dar Copia de esto Para que tengan Las dos fechas De cuando Entregan los alumnos Sí, de favor En la sesión Tres Sería el 22 de agosto Del 2024 Y la fecha De sesión Es el 27 de agosto La sesión Cuatro Es el 14 de noviembre Y la fecha De sesión Es el 20 de noviembre Entonces Se dan cuenta La una y la tres Coincide con los periodos De inscripción Y la dos y las cuatro Coincide con los Antes de que empiecen Los ETS Para que ellos Tengan derecho A presentar Esos exámenes O tengan derecho A reinscribirse De manera Extemporánea Entonces Este Pues Alguna observación Alguna situación Que quisieran Que se agregara No Bueno, entonces Les pediría Que sí se manifiestan Para la aprobación Por una Por así Bueno No tenemos Ningún otro punto Que tratar Entonces Siendo las 10.46 horas Perdón No tienen asuntos generales No Es que es Es ordinario No, no más Porque siempre Hay algunos puntitos Pero Ahora en la ordinaria Le trae corregido Ese oficio Ahorita 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 Bueno Entonces Siendo las 10.47 Damos por terminado Esta sesión extraordinaria Del Consejo General Gracias Buen día a todos Gracias Gracias